No me extraña comprobar que todo vaya tan mal gracias a ti Ahora lo entiendo, el espanto de mi voz te fascinará sin más Mientras yo te siga jodiendo Atrás quedó el camino, una brecha sin sentido Atrás, una promesa, una promesa tú, una promesa En el arte de fingir, el deseo es un disfraz Que por ti, me sigo poniendo No es la hora ni el lugar que pactamos para amar Del dolor, me está iluminando Atrás quedó el camino, una brecha sin sentido Atrás, una promesa, una promesa tú, una promesa Atrás quedó el camino, una brecha sin sentido Atrás, una promesa tú, una promesa Promesas 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 Gracias.